este es raúl aragones bienvenido a mi canal nación al volante es un canal dedicado para aquellas personas que les gusta pues pasar bastante tiempo atrás de atrás del guía este y nada esta semana vamos a estar hablando sobre cuánto dinero se puede hacer con uber y con lyft voy a estar utilizando ambas aplicaciones simultáneamente es la manera como yo usualmente pues trabajo y quiero mostrárselo a ustedes por si acaso tienen algún tipo de duda también voy a ir un poquito sobre mis gastos que es algo muy importante hay que saber hay que saber cómo balancear lo que son los gastos en esto que así que bienvenidos bueno y antes de empezar cada día esto es lo primero que yo hago que lo primero es que se hace es un chequeo rutinario del vehículo tienes que verificar las llantas tienes que verificar este las puertas este si tiene alguna rayadura algo nuevo que tú no te hayas dado cuenta porque muchas veces uno llega pues cansado de trabajar y esas cosas a veces pues éste se le pasan por alto a uno y usted sabe que los clientes le gusta este sentirse seguro y también le gustan este entrar en rites que se vean bien ok eso no es un secreto que muchas veces la primera impresión es la que cuenta si entras a un vehículo todo sucio todo rayado todo asqueroso muchas veces la gente no te va a dejar un tip a excepción que si está lloviendo que si hay mucho fango este ya esos son otro tipo de excepciones pero si es algo que hay que tomar en cuenta ok a la hora de empezar a hacer este tu rites que así que vámonos a lavar el vehículo y vamos a ir a un car wash que está cerca de acá la gente que vive en new jersey yo soy de elizabeth new jersey este car wash está en la elizabeth avenue tú le enseñas la aplicación de uber y ellos te dan un descuento ok muy importante también buscar ese tipo de ofertas y Gracias. Bueno chicos, como ya les expliqué, estoy aquí en New Jersey y se está poniendo un poquito frío por acá, por eso me puse esto, porque estaba fuera del auto, pero miren, el car wash me salió en $7.25. Actualmente estoy trabajando 5 días, así que hagan los cálculos y me salió la gasolina en $34.36, tengo aquí me está marcando 293 millas, ok, así que mi gasolina, mi car wash y a eso tengo que añadir también $55 de Easy Pass que también estuve pues pagando el día de hoy, así es como me preparé para empezar mi día, así que saquen su cálculo, ok, la lavada diaria $7.25, alrededor de $35 de gasolina diario por 7 días y $55 por la semana, digamos por la semana para Easy Pass, eso puede cambiar en cualquier momento porque me pueden enviar hacia Nueva York o me pueden enviar a otro estado y pues me puede salir un poquito más caro, ok, así que ahora vamos, después de haber definido, verdad, lo que es este, el tipo de vehículo que utilizo y lo que voy a estar gastando mi overhead que voy a estar gastando durante la semana, pues vámonos a la aplicación y vamos a explicarle ahora cómo yo pues trabajo la aplicación, las dos aplicaciones a la misma vez, ok. Bueno señores, aquí ya pues ustedes pueden ver algo un poquito más familiar, disculpen que mi mano esté así temblando tanto, verdad, no tengo un super pulso como mucha gente estamos empezando la semana y vamos a usar ambas aplicaciones, tanto la aplicación de Uber como la aplicación de Lyft si hacemos clic aquí, si estamos utilizando Android, verdad, que en mi caso utilizo un teléfono Android para hacer Uber y Lyft pues voy a abrir ambas aplicaciones y lo que va a suceder es que las dos aplicaciones ahora van a estar disponibles, verdad, de esta manera ok, eso cuando yo voy online en una de las aplicaciones o ambas aplicaciones lo bacano es, lo chévere es que por ejemplo si estoy en Lyft y yo estoy y estoy este online en Uber, aquí me va a aparecer pues el emblema de la aplicación de Uber ok, eso es súper conveniente, vamos a enseñárselo ahora en un segundito ahora, si yo quiero cambiar de aplicación simplemente pues le doy a estos botones, a estas tres rayitas dos veces y ya cambió de aplicación vieron que sencillo, a veces no funciona con la aplicación de Lyft pero ahí ya lo vieron, dos veces le doy y ya ahí puedo cambiar de una aplicación a la otra vieron que sencillo si tengo más aplicaciones abiertas digamos que tengo Waze o que tengo otro tipo de aplicaciones pues saben que van a tener más aplicaciones disponibles acá si ustedes solamente quieren tener por lo menos Uber y Lyft aquí abiertas para que puedan hacer este paso bien sencillo dos tabs y ya si no le da el tab completo se va a quedar así pero si le da los dos tabs rapidito pues cambia ya vieron también es conveniente si ustedes están utilizando pues este GPS junto con lo que es junto con lo que viene siendo pues el el Auro Auro Android o Android Auto me parece que se llama verdad la aplicación que conecta ambas es el lo que es el celular y el automóvil también ok CarPlay me parece que se llama ok so esta es la manera como yo lo hago entonces aquí muy importante Lyft le está dando la información a usted que usted necesita saber le está diciendo cuáles son los tiempos altos y cuáles son los bajos por ejemplo yo trabajo por la tarde eso me está diciendo que ya a partir de las 11 de la mañana pues empieza a subir la tendencia de los rides que se generan de 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde por ahí entonces hay otro pico más o menos eso de las 6 y otro pico más al terminar la noche ok lo mismo también con Uber Uber también te dice más o menos cuáles son los horarios bueno ya le expliqué más o menos verdad cuáles son las dos aplicaciones que utilizo y cómo yo me muevo de una aplicación a la otra tenemos ambas aplicaciones ya disponibles tenemos Uber y tenemos Lyft en ambas aplicaciones tenemos algo que son los destinos ok este en Lyft pues este destino te dan dos destinos al día uno de ellos tú puedes ir hacia tu destino tomando rides que sean más largos y que te ayuden a llegar más rápido allá a donde quieras ir y el otro te ayuda para llegar en el tiempo específico que tú le des no le puedes dar muy poquito tiempo porque ellos tienen que encontrar pues este lo que vienen siendo rides para ti en ese tiempo y si le das muy poquito tiempo pues ellos no te van a poder asignar buenos rides en Uber pues ellos también te dan dos destinos al día ok y pues yo selecciono mis destinos de esta manera yo trato de ver que tan lejos puedo ir verdad hacia el sur o o no tanto hacia el norte pero hacia el oeste trato de no ir trato de evitar el norte y trato de evitar el este si voy hacia el este me va a enviar hacia New York y es una trampa New York ok para los que trabajamos en New Jersey o queremos estar lejos de New York nosotros queremos ubicarnos en esta línea que está acá verdad queremos movernos aquí hacia el hacia el suroeste ok es que queremos moverlo entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a ver cuáles son las ciudades ustedes ven las ciudades aquí yo estoy aquí y estoy viendo que estas ciudades aquí se están poniendo verdad se están poniendo más activas yo sé que este este lado de New Jersey se va a poner más activo durante el día me quiero mover ahí durante el día mientras esté haciendo Uber voy a buscar una ciudad que esté dentro de esa de esa de esa área pero hay que tener cuidado porque ya varias veces me ha pasado que me envían a Filadelfia y no me gusta mucho irme a Filadelfia ok porque usualmente después que voy a Filadelfia no hago plata cuando vengo de regreso y es un viaje bien largo ok voy a tratar de ubicarme yendo hacia el sur pero quiero cubrir toda esta área por acaso voy a yo sé que el parque pasa por aquí verdad este yo lo que voy a tratar es de ubicarme yendo cubriendo lo más que pueda sobre New Jersey y voy a poner aquí Tom's River si es lejísimo pero voy a tener oportunidad de pegarle a unas cuantas ciudades que están en el camino como Frijo que es muy buena Lakewood también donde hay personas que dejan tips ok les gusta dejar tips no son tacañitos ya hay unas cuantas ciudades ahí y también los viajes van a ser más largos también ok como hacemos eso vamos a seleccionar Tom's River y lo primero que voy a hacer antes de seleccionar Tom's River voy a entrar acá a mis opciones ok y antes nos daban acceso a algo que eran este a los nos permitían hacer lo que eran los delivery ok y ya eso lo han quitado el Uber Connect yo voy a tratar de ver por qué me quitaron Uber Connect vamos a entrar aquí me parece que se dieron cuenta que yo lo estaba utilizando para tratar de evitar los rides si entramos acá vamos a Work Hub y en Work Hub aparecen todo lo que tenemos disponibles ok todas las opciones que tenemos disponibles aquí Uber Connect vamos a conectarnos aquí verdad y vamos a activarlo y ahí debería estar activado Uber Connect el cual no está activado acá ok me han quitado el Uber Connect puede ser que necesitamos quizás hacerle un update a la aplicación so esto es cosa señores que pasan y es bueno uno pues estar al día con todo esto so vamos a buscar Uber porque el Uber Connect es muy importante para nosotros hacer este truquito que queremos hacer ok vamos a hacer un update a la aplicación muy muy importante que tengamos ese Uber Connect pues yo tengo varias opciones ya con ellos este que están aprobadas pero ese Uber Connect es sumamente importante para que lo que vayamos a hacer funcione y no me esperé que para este video pues iba a suceder esto así que ya ustedes saben señores vamos a tener paciencia mientras se instala la aplicación ok eso ya regreso en un segundito al lado y no todavía no me aparece Uber Connect ok so bueno vamos a hacer lo siguiente y vamos 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 a entrar como quiera y vamos a empezar con Uber voy a ir online ok tengo que aceptar los términos sobre COVID estoy chequeando a ver si tengo Uber Connect disponible ya estoy online estoy online este y quieren que prenda Uber Eats pero no voy a hacer Uber Eats porque Uber Eats lo voy a hacer después de las 9 de la noche cuando haya hecho la mayor cantidad de rides de Uber que yo pueda hacer so miren esto aquí yo acabo de prender Uber y aquí arriba ahora me aparece el icono de Uber lo dejo por aquí arribita lo puedo mover donde yo quiera y voy a prender Lyft aparentemente yo había utilizado Lyft pero hasta que tú no termines de darle rating al driver no te dejan usar esta aplicación ok así que ya lo saben voy a prender Uber y voy a prender también lo que es Lyft ok como pueden ver tengo Uber aquí arriba esto va a ser un poquito tricky aquí aquí voy a apagar los deliveries no me importan los deliveries y ahí ya tengo una un ride de Lyft vieron como apague el Uber y voy a aceptar el Lyft ok ya básicamente esa es la manera como voy a estar trabajando ahorita ok ok un 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video